Yo soy el correo camino Y voy contento por toda la USA Cargando y descargando mi cargamento Y manejando en las carreteras Estoy platicando con mis amigos Para el sueño espantal Ya que los hombres de la ley en Arizona No me quieren y no me dejan trabajar Me pusieron una multa por no tener la tortura ¡Guau! No hay duda, corre caminos ¡Las no veras, compadre! Y cuando vuelvo a mi casa muy cansado Mi vieja a mi me dice Los niños te extrañaron Duele, duele, duele El correo camino soy yo Por toda la USA He pasado a California De Bada y Arizona Nuevo México, Texas Detroit y Colorado Pasas que a Dallas, corre camino No, no más por un ladito El correo camino soy yo El correo camino soy yo Ya déjenme trabajar Ya déjenme trabajar Yo soy el hombre Corre caminos Y por mis hijos quiero luchar Y para todos los camioneros del mundo Oscar Romero Oscar Romero